Lo más difícil ya pasó, que es la primera fase de entrenarse. Ahora hay que desarrollarse más habilidades, más habilidades, pero el mayor conocimiento viene con la práctica. Y la práctica es la base del conocimiento. Y ya tú llevas cuatro meses, seis meses en la escuela y cuatro meses trabajando con dinero real. No, no, tú eres un loco. Pero ya le cogiste la vuelta. Y todos los días vienes a la clase para seguir puliendo el método. Y ahorita te vas a poner, como digo yo, ugly. Te vas a poner bien feo, asquerosamente rico. Pero asquerosamente, porque cuando saltes al primer millón no te para nadie. Ya vas a otro nivel. Ya el broker te llama y te dice, usted tiene aquí uno para usted nada más. Cuando su orden llegue, él va a gestionar su orden. Todavía no has visto lo que hay debajo del agua. Estás mirando el pedacito de hielo arriba. Así que vamos a revisar, vamos a ver qué pasó con lo que reportamos. Le pido, señores, es mandatorio que los operadores aprendan a usar el calculador. Mandatorio. El que aquí no use calculador está perdido. El que no haga calculadores está perdido. No lo tomen personal, pero usted está fundido si usted no usa calculadores. Fundido. Ok. Hoy es 16 de julio, 5 y 8 pm. Vamos a ver qué fue lo que empezamos a publicar hoy. Quise publicar más, pero ya había un momento que estaba muy distraído. Vamos a ver dónde estábamos, 15 de julio. Aquí, 11 y 55 pm. Open the door, baby. Open the door, baby. Aria, open the door. That one is up the door. It's okay. It's okay, thank you. Así que... Aquí están las notas. Dos mujeres. Hoy dos mujeres salieron muy locas. Dos mujeres salieron muy locas. Tenemos una mujer que está ya en 500 mensuales, pero ahorita va a llegar a 500 diarios. Poquito, poquito. Así que, vamos a ver. Esto fue 11 y 55. 11 y 55 yo estoy reportando. Los datos que hay en el post-cierre. Estoy reportando post-cierre. Después del cierre. ¿Ok? Y teníamos 58 puntos arriba. Y quiero que lo vean. Yo quiero que entiendan esto. Yo quiero que lo vean. Yo quiero que lo vean. Yo quiero que vean. Aquí hay un trillón de dólares. Y empezamos con 58. Pero ya le estuvimos hablando. Que lo que viene a partir de ahora es locura con la plata. ¿Ok? Esta es la vela más grande que hemos tenido en mucho tiempo. 400 puntos esa vela. 650 puntos esa vela. Es una vela que el mercado cayó en los primeros minutos toda esa cantidad de volumen. Así que, ayer dijimos. A partir de ahora viene plata. Porque los mercados van a moverse con una volatilidad. Y ya sabemos que va a venir mañana para el Dungeon. Ya se dan cuenta lo que va a venir mañana. ¿Verdad? Sin dudar alguna. Sí, hermano. Sin dudar. Estamos, las bandas acá están en 40.500. Y estamos en 40.900. Van a ajustar 40.600. Pero va a haber 300, 400 billones por fuera de las bandas. Que va a continuar. Pero después se la van a llevar. O sea que mañana vamos a meter un flash. De otros 700 billones de dólares. Pero no en una sola dirección. ¿Ok? Vamos a tener. Arriba y abajo. 700 billones. O sea que aquí. Mañana va a haber alguien que va a cerrar su posición con pérdida. Y no se va a recuperar para entrar. Porque cuando tomas pérdida. No te recuperas. Y bueno. Y vuelves a abrir y te recuperas. No, no. Se quedan afuera del negocio. No hay ninguna razón. No hay ninguna razón para estar ganando poco. Esto es una lluvia de plata lo que va a venir de aquí a noviembre. Y que Dios quiera que no gane Trump. Porque vamos a tener lluvias y tormentas. Porque esto es así. Fue cada día así. Todo lo que ganabas de lunes a jueves. El viernes lo perdías. Todo lo que ganabas. Enero, febrero, marzo, abril, bla, bla, bla. Para noviembre. Todo volvió al comienzo. Qué bueno. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos, mamá? ¿Tienes que darme información? ¿A Howard Park? Ah, ¿vas a Howard Park? No, al parque. Al parque de Howard Park. Vas al parquecito de Howard Park. Le echaste químico para los mosquitos porque está eso lleno de mosquitos. Tienes que echarle químico a esa niña. Los brazos, todo. Porque aquello está lleno de mosquitos. Así que, no había ninguna razón. Ayer dijimos, Bitcoin va a 64, 489. Y dos minutos después que terminamos de hablar, estaba tocando 489. ¡Pum! Así que hay que tener mucho cuidado, señores. Mucho cuidado. Pero hoy había plata para todo el mundo. Y algunos decidieron no ser plata. Otros decidieron ser poca plata. Pero otros hicieron mucha plata. ¿Ok? Y algunos perdieron. ¿Ok? Así que, 11 y 55. Estábamos reportando. 58. Y teníamos 13 centavos para el COA. 4 dólares. O sea que aquí, aquí, a alguien que cerró a las 4 de la tarde. En largo con ella. En la madrugada. En la noche. Su posición estaba derretida. Un 15%. De todo lo que aumentó ayer. Y esa es la parte que no me gusta de los overnight. De los swing trade. ¿Ok? Hay que ser muy cuidadosos. 4 y 59 de la mañana. Y quiero que miren algo. Vamos a mirar. Vamos a mirar. 64.791. A las 11 y 29. Nuestro nivel de ruptura imposible para el mercado Bitcoin era 64.489. ¿No lo recuerdan ayer? ¿Qué dijimos ayer para la Bitcoin? ¿Vamos? ¿Qué dijimos Bitcoin? Que cuando tocara, cuando tocara ese nivel, iba a quedar decapitada. ¿Por qué? ¿Por qué 64.486? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Vamos señores. Ustedes me están escuchando. Sobrecomprada en promedios menores. Ok. Estaba muy agotada. Estaba sin liquidez en promedios inferiores. Cuando uno dice, el que no sabe nada de esto, dice, bueno, ¿y qué tiene que ver el problema? No, no. El problema es que la vela del día empieza con la vela de un minuto. 60 minutos es, bueno, es una hora. 8 horas es un tecio de día. 24 horas es un día para ella. Y calculamos que es 64 porque ayer estábamos, cuando estábamos haciendo la clase, estaba por acá. Y dijimos, va a llegar acá y va a quedar decapitada. Y la decapitaron. Pero también quedaba decapitada. ¿Por qué concepto? ¿Quién me lo dice? ¿Ok? La triada. La triada. Runturas, velas, inteligentes, guía, vienen acompañadas con una secuencia de velas de hasta 3 velas. ¿Qué nivel de error tiene la triada? 5%. No significa que el 95% de diferencia es bueno. Hay que tener argumento. Porque esto, que llegó a este mínimo y a este máximo, eso es donde llegó, observen donde llegó la decapitación. Mañana vamos a tener un nuevo nivel arriba. Arriba vamos a tener un nuevo nivel arriba. ¿Por qué vamos a tener un nuevo nivel arriba? A ver. A ver quién lo explica. ¿Quién lo explica? Lo explica. Vamos, te goza. Vamos, dispara, enciéndeme el micrófono. Que tú eres el único que está en proceso de maduración. Vamos. Porque llegó casi a la apertura. No, ¿por qué vamos a continuar avanzando con ella? Tremendo rechazo, el mínimo. Eso ahí, enorme rechazo. Ese es el mínimo de ella. Esto es casi doji patas largas. A ver cuánto es la apertura. La apertura es 7.87. Estamos en 29. 7.87, 58 dólares más y ya está. La doji, pero lo peor de la doji es que todo el área negativa de la doji quedó eliminado. Así que ella va a aumentar 7.70, 7.87, ella va para arriba. Y una vez más, no, tenemos que hablar bajito. Porque cada vez que le decimos a, cada vez que le hablamos o que va para acá o va para acá, alguien informa a donde sea y empieza a moverse. Y este no es el, esto es T6, que tiene atraso. ¿Dónde está ahora mismo ella real? ¿Quién me da el precio de ella? Porque esto tiene 15 minutos de atraso. Vamos, señores. ¿Cuál es el precio de ella? 74, 7.25. 7.25. Así que, señores, necesito que presten atención. ¿Ok? Presten atención. Ahora, esto es lo que teníamos, 64, 7.91. ¿Ok? Y miren lo que hizo a las 4 horas después. 2.000 abajo. Esto va a ser así. Esto va a ser un cachumbambé. Para arriba y para abajo. Y nosotros ganamos dinero para arriba y para abajo. Pero tenemos que saber cómo operar. Dónde entrar y dónde salir. Y de eso, el que ya está operando con dinero, lo sabe hacer. 12 centavos para Alcoa. ¿Ok? Así que, quiero entender que Alcoa tenía 12 centavos más uno a las 11.55. Y 4 horas después se perdieron esos 12 centavos más uno. O sea que se fueron 26 centavos. Y le agregamos 12 centavos. Así que, ella hizo un swing 38 centavos. ¿Y qué significa que haya hecho un swing de 38 centavos? Se había hecho el swing intermedio. O sea, ya había avanzado el midpoint. El intermedio es un tercio. Porque el máximo es 66. por ciento. ¿Ok? Así que, ya habíamos tenido ya 38 centavos. O sea que, ya venía venía con una característica donde ella estaba avanzando. Había renunciado a avanzar. Y ahora estaba desarrollando el área negativa. Así que, ella estaba haciendo algo que hizo exactamente en la apertura. Avanzar. Perderle el avance. Y terminar. Teniendo varios fundamentos que estaban un poco contradictorios uno del otro. Pero así es el mercado. El mercado había dejado una pauta muy clara. Dejad que ustedes vean lo que había dejado el mercado. Que todavía hay que darle más. Hay que darle más estudio a estos calculadores. porque cada día se ponen imposibles. Imposibles. Hay una parte del calculador que está en un nivel imposible. Imposible. 8 de la mañana 16 centavos y que habíamos aumentado 4 centavos o sea que teníamos 0.42 negativo. Esto fue lo que calculamos ayer. Ayer nos atrevimos a hacer un overnight. Un overnight. Significa qué posición íbamos a tener mañana. Y dijimos que el mínimo teníamos una condición de triángulo simétrico. O sea que ella tenía que estar dentro de esa área para la apertura. e hicimos dos valoraciones ruptura positiva y ruptura negativa. Ayer calculamos que creo que fue que calculamos que era iba a ser positiva y terminó siendo negativa. ¿Alguien recuerda? O fue la Bitcoin. ¿Quién recuerda la anticipación? Así mismo profesor. Sí maestro que iba a ser positiva y tal vez por encima que iba a pasar el promedio mayor. ¿Y eso lo hicimos con ellos o con un Bitcoin? Con Acoa. Así que los que valoraron que iba a ser una futura negativa se llevaron el dinero. ¿Ok? Así que dijimos que el mínimo iba a estar sobre el anterior. Y el mínimo estaba sobre. Y dijimos que el máximo iba a estar por debajo del anterior. Así que para la apertura teníamos las condiciones que nosotros habíamos figured out. Es una expresión inglesa específicamente para los Estados Unidos. resuelvelo. Fíjalo. Resuelta. Resuélvelo. Resuelve saber lo que va a ser el mercado. así que esto fue a las 9 y 2 de la mañana. Teníamos esta condición la anticipación para el 16 de julio. Así que se cumplió. No estuvimos muy lejos de lo que el mercado estaba haciendo. ¡Oh! Santo cielo. ¿Cómo es posible que el mercado termine haciendo lo que calculamos? ¡Ah! No importa. No importa. No pasa nada. Aquí viene el calculador de las 9 y 21 y cuando yo construyo el calculador lo más importante del calculador es la entrada de datos y hubo muchos alumnos que aquí se equivocaron. Muchos alumnos tenían un promedio de 1 dólar 24 y era 1 dólar 74 y era evidente era evidente que aquí teníamos 1 dólar 74 y que aquí íbamos a tener momento de expansión. ¿Ok? Momento de expansión. Contra el máximo y el mínimo del mes el destino era negativo y es la primera vez que aparecía destino contra los números del mes en algunos días. Contra el máximo y el mínimo del día de esta hora íbamos negativo pero el modelo de negocio contra las rupturas donde quedaba sobrecomprada y sobrevendida teníamos los cortos encendido a hacerlo los largos apagados así que cualquier pump que hiciera el mercado había que venderlo cualquier intento de avanzar había que venderlo así que teníamos entrando a zona de rango negativo swing en construcción de corto con 44 centavos y a las 8 y 56 teníamos 42 centavos ya de swing así que este es los primeros datos que aparecen cierra el día anterior así el mercado estaba 38.86 y esto estaba disparando esto estamos comenzando ahora a la hora de mirar la vela yo quiero que entienda como yo llego como yo racionalizo la construcción de los datos ojaca ya se sabe que a las 9 de la mañana la vela del día ya está ya ok ya está así que basado las 9 y 21 yo estoy buscando que mis lecturas tengan que la vela de 5 minutos todavía le queda un par de velas para que termine la vela de 15 ya está en la última vela de 15 antes de abril y lo digo porque a veces ustedes no toman juicio de lo que tienen que ver y como tienen que negociar con los datos así que teníamos máximo y mínimo basado en esto la mitad de esto es 1 dólar 74 entre 2 son 87 centavos y esto es lo que teníamos 38.70 menos 39.57 eran 87 eran 87 centavos y si es igual o menor el mercado está en extremo rango zona de rango neutral ok eso es lo que dice ese calculador no lo hagan y no lo miren y no analicen que es lo que está diciendo el calculador y este es el monstruo de los monstruos de los monstruos de los monstruos a las 9 y 25 la historia anterior más los datos de cómo estaban abriendo las velas y si voy a analizar velas de 15 tengo que saber que le queda nada más una vela al swing nunca voy a a buscar los datos de 15 minutos si todavía me quedan 33 minutos acá o 23 minutos acá porque la última vela de 15 la tengo que incluir pero tengo que incluir estuve sentado esperando que apareciera la vela de las 9 y 25 porque yo tenía que incluir cómo abría esa vela y fue la única que dio OpenGA pero nos puso un entorno de entrar en corto 4 plus muy pocas veces estamos con 4 plus pero algunos operadores convirtieron este calculador en una caja de papel sanitario porque les dio miedo entrar en corto y si entraron en corto salieron muy rápidamente y si ustedes hacen los calculadores y no se sientan a a a notar hoy el calculador decía esto y el mercado tuvo este comportamiento y dentro de 3 semanas tengo que mirar y tengo que descubrir este calculador no se equivoca nunca tengo que darle ya el crédito total esto no se equivoca nunca tengo que auto anularme porque mi cerebro no es capaz de entender lo que este lo sabe claramente este para el este calculador este cuestionario de cómo la vela abre y basado en cómo cerró así abre la próxima ustedes saben que así abre la próxima si cerró sobre autocorrección ya ustedes saben que va a venir un open gap si cerró por debajo ya ustedes saben que viene entonces esto no se equivoca y la y y y cómo abre la vela es como es la intención del mercado si hace un open gap significa que el mercado está avanzando y si hace un open gap dado el mercado está buscando retroceder pero esta calificación sorprendió a todos ustedes porque era hoy día de dinero y había que meterle mano tenía cuatro plus así que cuando vuelvan a ver entrar en corto en largo cuatro plus plus tres plus dos plus un plus ya ustedes saben qué es lo que tienen que hacer cómo va a venir el swing tienen que creer en su propio trabajo si ustedes sacan esto correctamente no va a haber problema el calculador te va a decir y nada más teníamos cuarenta y cuatro centavos señores cómo tú me vas a decir a mí que con cuarenta y cuatro centavos a las nueve y veinticinco tú no ibas a esperar un dólar setenta y cuatro de descuento ¿cómo tú vas a atreverte a mirar cuarenta y cuatro centavos y tienes un dólar setenta y cuatro de rango y te salga a ti una condición extrema de noventa y cinco y tú vas a dudar de seguir la pauta del calculador que no tiene ciencia señores esto no es matemática del tercer mundo de esto de otro planeta esto no es de ingeniería de cohete esto es preguntar cómo abrió cada vela y estos datos del día anterior es el cincuenta por ciento de la pauta significa que está claro que esto el lo que pasó ayer no era el destino es el origen venimos de allá y ayer volvimos a decir venimos de allá así que esta es la apertura para la vela de un día o sea a las nueve y veintidós pongo la estructura o sea esta ruptura que aparece acá treinta y ocho noventa y ocho con su expansión calculado basado en estos datos preliminares de el pre-market tan pronto pasa nueve y treinta esto queda eliminado y aparecen los datos del día así que treinta y nueve cincuenta y siete treinta y nueve cincuenta y siete hasta ese momento treinta y ocho setenta treinta y ocho setenta hasta ese momento cuando pasa nueve y treinta aquí queda eliminado esto y vienen los datos del mercado ok aquí habíamos marcado aquí habíamos marcado no treinta y ocho cuarenta y uno no treinta y nueve cincuenta y cinco todo iba a estar aquí en torno ¿sabes por qué falla ahí? por esto ya yo sé la próxima vez que cuando hay esta combinación hipercrítica no le voy a dar negación a nadie que esté en el destino a nadie le voy a dar negación porque ella precisamente abrió hoy ¿dónde? la apertura de ella ¿dónde fue? la apertura oficial apertura oficial treinta y ocho diecisiete treinta y ocho diecisiete y yo estaba negando para treinta y ocho cuarenta y uno y abrió aquí fue una locura abrió ahí y nunca llegó ni a treinta y nueve ¿cuál fue el máximo? dame el máximo dame el máximo treinta y ocho sesenta y nueve treinta y ocho sesenta y nueve así que nunca llegó aquí nunca llegó aquí nunca llegó aquí al nivel de apertura de toda la madrugada y estuvo de aquí hasta aquí ¿hasta dónde llegó el mínimo? treinta y ocho ¿qué? no treinta y siete cuarenta y seis treinta y siete ¿llegó a treinta y siete cuarenta y seis? santo cielo Dios mío así que yo no había metido en el potaje de análisis este yo no había metido esta capacidad de cuatro plus esto no se puede no se puede y hay operadores que saben de qué estoy hablando no se puede seguir con esta capacidad de no de no mirar esto porque están lo fabrican lo calculan lo saben hacer pero tan pronto se acaba cierran la página y se enfrentan al mercado como si por primera vez lo estuvieran viendo velas de hora porque mi razonamiento no significa la capacidad que tiene el mercado el mercado tiene capacidad de hacer apertura fundamentalista más allá de cualquier consideración de eso estamos claros la aprobación de casi el 90% de los de los inversionistas en Alcoa de los accionistas en Alcoa casi en la totalidad de los aprobaron la compra aprobaron la compra de esa empresa que compraron con títulos de Alcoa o sea no fueron al banco a buscar dinero entregaron títulos que hoy valen 38 a 60 pero cada título tiene un interés que hay que pagar o sea compraron vamos a imaginar que compraron a 38 más un 7% de interés o sea dieron 38 más 7% de interés acumulado o sea al final cuánto dieron cuánto en el año 41 43 cuánto pagaron por eso pero hay que tener una lectura doble ellos están calculando buen tiempo significa que ellos se van a lanzar a recomprar títulos cuando tengan ganancias en los balances financieros que empieza a sobrarle el cash van a recomprar sus propios títulos y cuando recompren esos títulos que entregaron ya van a hacer el wash sell van a ok perdimos perdimos 2 millones de acciones ah pero acabamos de comprar 2 millones de acciones y balanceamos esto es un poquito complicado a veces entender las maniobras estas alturas donatrón hablando de anoche todo su programa porque ayer escogió al vicepresidente porque siempre pasa lo mismo escoge al vicepresidente escoge a los aliados que antes de que los escogiera eran los peores las personas que usaban las peores expresiones peyorativas en contra de él porque este senador que ahora va a ser el vicepresidente hace unas semanas atrás decía que el tipo estaba medio loco y ya ahora son amiguitos ahora son hermanos significa que escogió a un perdedor que lo va a sentar en esa casita que tiene atrás la casita del presidente si se hace presidente y lo va a neutralizar por cuatro años usted se dedica a matar el guanajo a visitar a las a las madres de de titanes perdidos a toda esta bobería pero aquí tú no me hablas yo soy el único que hablo es humillante pero bueno bueno así es la política así que esto esto es lo que teníamos yo dije bueno aquí hay una condición que no puede ser positivo y aquí hay una condición que no puede ser positivo o sea este nivel no puede tener ningún ninguna capacidad de negocio porque está ya muy fuera de las bandas muy fuera de las bandas así que eso es todo lo que calculé vamos a ver 9 y 38 8 minutos después que Dios toque madera que Dios toque madera señores porque si ustedes no siguen a estos calculadores como si fuera la niña de sus ojos ustedes van a sufrir cada vez que quieran hacer negocio en el mercado apertura extraordinaria negativa el swing está en extremo retroceso y de un dólar 34 y quiero un dólar 34 vamos a abrir ahora el calculador que está diciendo de un dólar 34 ok 5 y 41 vamos a actualizar los datos 38 65 cerró oficialmente de un dólar 74 un dólar 74 65 hizo un swing de un dólar 9 abajo y un dólar 9 arriba hubo plata hubo plata aquí hubo plata aquí vamos a seguir mirando no voy a traerle eso acá vamos a seguir mirando así que a las 9 y 21 teníamos una condición de 44 centavos esto nos estaba dando entrar en corto plus 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 y el calculador el que lo hizo el que lo hizo a las 9 y 26 le tiene que haber dado esto y esto era lo que daba entrar en corto plus 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 lo que nunca había sucedido en el calculador porque esta figura de cálculo no tiene nada no tiene nada que ver con la figura de cálculo de la anticipación son dos conceptos matemáticos totalmente diferentes aunque en la matemática el orden del factor no altera el producto no vamos a a ser justo pero son dos estructuras de cálculo diferentes eso el que consideró que esto no era ahí el que consideró que esto no era así se equivocó así que todo aquel que hizo el cálculo antes de las 9 y 30 tiene que haber tenido este resultado porque en las velas inferiores vamos a decir por debajo de 15 minutos había una vela que abrió muy nueva cuando en el momento se captura el dato pero la anterior la anterior había tocado ambos promedios entonces uno tiene que ser flexible en esto oh oh acaba de abrir la vela de las 9 y 20 que es la última que esa es una vela de 5 minutos pero todavía no se ha desarrollado pero la otra tocó ambos promedios me voy por la anterior esto no puede ser esto hay que revisar lo que está haciendo el mercado porque gracias a revisarlo cuidadosamente salió que esto iba a caer como un plomo así extraordinaria apertura swing en extremo para retroceso y eran las 9 y 38 8 minutos 8 minutos 9 y 40 1.74 teníamos vamos a marcar aquí las cosas que quiero que vean vamos a ver ya estos datos no cambian porque una una captura que uno hace no es dinámica ya aquí no cambia más nada así que estábamos de apertura extraordinaria negativa 1.74 las y 38 apertura fundamentalista negativa ok extraordinaria negativa extraordinaria aumentó el valor y pasamos a fundamentalista swing en extremo retroceso este swing está en un área que tiene que retroceder o sea que va a ser comprado mmm mmm te amo ahí está el portafolio mío cada vez que lo miro caramba voy a hablar con e-trade para que me pongan el verde que ponen ahí un poco menos porque te quema los ojos el verde es brilloso así que está así que la lectura que estaba dando apertura fundamentalista negativa swing en extremo retroceso yo le mando una captura apertura super fundamentalista al coag reaccionando a las amenazas de Trump sobre China y la dinámica de los payasitos de los accionistas aprobando la compra con acciones así que a las 9 y 42 hay que rehacer los datos del calculador porque estos son los términos que se calcularon para las 9 y 30 y miren por donde andamos ya no hay que esperar a las 12 días ya esto es esto fue una apertura fundamentalista fuera de rango hay que volverlo a recalcular recalculado ahí teníamos 38.98 vamos a ver todavía no estaba recalculado 38.98 38.98 9.45 no se había un dólar 43 ok un dólar 43 apertura fundamentalista en rally negativo apertura fundamentalista negativa pero aquí ya estábamos en un rally un rally esto era un rally estos son velas de un minuto y estábamos en un rally apertura fundamentalista en rally negativo 9.51 ya calculamos y ya calculamos un mínimo 38.17 38.04 vamos a ver las financieras que calcularon que calcularon ellos vamos a ver que calcularon ellos porque hay que ver que calcularon ellos y todos los días ustedes me ven hacer esto que entro a mi browser de google chrome y ustedes ven que está organizado todo de una manera de acuerdo todo lo que es cosas personales todo lo que es negocio todo lo que es viles de la casa lo de mi hija lo de mi hijo lo que tiene que ver con cuba y lo que tiene que ver con inteligencia artificial y esto se llama es un programa muy fácil que se llama speed dive speed dive ustedes entran speed dive speed dive 2 y es un sistema y es un sistema que te ayuda a construir en el crown esto de una manera para que no quede desorganizado muy fácil tiene un costo de que se yo de 4 dólares de 5 dólares anuales una cosa así una miseria pero te permite construir esto ok y si te mudas de computadora solamente tienes que hacer el login y ella se instala a sí mismo en la nueva computadora no hay que romperse todo está bien organizado así que vamos a ver que calcularon ellos que calcularon ellos para el COAG apertura así que calcularon 40.25 y 37.93 ahí está 40.27 ok calcularon una apertura 39.30 y hizo 30 ¿cuál fue la apertura? 39.37 ¿qué? 38.17 o sea apertura calcularon 39.30 y dio 38 y 8.17 un dólar por debajo cerrar en 40 y cerró en cuánto en 38 el mínimo 38.71 más menos 40 centavos o sea que ellos calcularon 38.71 menos 40 centavos 38.31 y el mínimo del día fue 37.46 no se salvaron ni con el rango de error de 40 centavos prácticamente la mitad de un dólar no 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 con estos términos yo digo el arcobo va a estar entre 40 y 50 o 40 y 400 y ya yo cumplí tú me perdonas va a estar entre 25 y 400 no va a caer va a caer en cualquier lugar allá adentro uy que mechado soy tengo un mech aquí en la cabeza de trabajo miren el nivel de error que calculan y son financieras así que un máximo de 40 a 27 ni el mínimo ni el máximo ni la apertura ni el cierre se cumplió pero están ahí para están en 37 para el día 29 y ya estamos en 37 no están perdidos ellos tienen que volver ahora ellos hacen así right off volgan casete y ponen uno nuevo así se trata este negocio así que vamos a buscar una pausa porque no puede